Todavía sin los resultados oficiales de los Juegos Nacionales Pirineales Sin Fuegos, penúltima provincia en extensión territorial, densidad poblacional e instalaciones deportivas, por primera vez se posiciona en estas líneas en el segundo lugar a nivel de país. Y si a ellos se les suma que este territorio aparece entre los 10 que más atletas aportan al alto rendimiento, con alto nivel de eficacia, entonces valdría la pena estar pensando en la cantera de atletas de la Perla del Sur, participantes en la cita Pieneril de 2024 que distinguen rumbo a los próximos ciclos olímpicos. En las confrontaciones del canotaje Pieneril con sede en la pista Revienta Cordeles de Sin Fuegos, los locales se posicionaron en el tercer lugar. La atleta más sobresaliente del territorio en el evento Pieneril resultó Julia Meri Campillo Díaz de la Escuela José Antonio Saco de la capital provincial, quien se llevó los metales de plata y bronce en las pruebas de la canoa a 2.000 y 1.000 metros respectivamente. Campillo Díaz, fruto del convenio Inderminé en el trabajo de base, con solo dos meses en el canotaje, evidenció sus potencialidades y sobre todo por su fortaleza física, conscientes de que queda mucho por hacer con ella y sobre todo porque es de las atletas optimistas que piensan en el mañana. ¿Qué tiempo lleva en el canotaje? Dos meses. ¿Y cómo ha sido esto? Bien. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿A soñar para los Juegos Claren? Voy a seguir en el deporte. De tal manera como esta canovista sin foguera, otros muchos más concursantes en la cita de los Pienerilis mostraron sus potencialidades y que pese a los dos años sin competencias, hay una cantera de atletas nada despreciable rumbo a los próximos ciclos olímpicos. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.